¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos, Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no te lo pienses más Suscríbete para una triple diversión Bueno, 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 Libby, mira Chiqui, ¿qué me traes hoy? Mira hoy que juego más bonito que se llama La Princesa Unicornio De Unicorn Princess Mirad que cosa más bonita Un nuevo juego, me encanta, me encanta investigar nuevos juegos Mira, voy a continuar, ¿vale? Porque he hecho como el tutorial Ah, vale Primero he hecho el tutorial para más o menos ver cómo es el juego Y ahora te voy a enseñar cómo es el juego y me dirás qué te parece Vale, vale A ver, el título por ahora es bueno Hombre, La Princesa Unicornio El unicornio que hemos visto era muy bonito Muy bonito, muy bonito A ver, ¿de qué crees que va el juego? Pues de una princesa con sus unicornios La Princesa Unicornio De un cachillo, de no lo sé Pues no tengo ni idea Un cuento, de fantasía Hombre, tiene que ser de fantasía, ¿no? Pues ahora lo veremos, ahora lo veremos ¿Qué creéis vosotros? Oye, aquí hay una chica Aquí hay una chica, tú eres una chica Cabalga hasta el marcador de la vieja herrería A ver, tú eres esta chica que mira aquí en su cuarto Mira, le gustan los caballos Mira, le encantan los caballos Sí A ver A ver, exploremos un poco su habitación Esta es su habitación Mira, le encanta los caballos Sí, sí, tiene carteles de caballos por todas partes Fotos de caballos, manzanas ¿Vale? A ver, la cama, mira la cama Muy bonita, muy bonita A ver, mira, aquí hay algo, tiene una guitarra Oye, ¿y esa luz? Mira, esta luz es porque te puedes cambiar de ropa Ah, oh, eso me encanta Pero, pero hay algo malo ¿Cuál? Que tienes que conseguir las ropas Ay, que todavía no tenemos nada A ver, mira, puedes elegir amarillo o rosita ¿Cuál prefieres? No, la rosita, la rosita La rosita ¿Y de pantalón? Aquí tiene un chaleco o sin chaleco ¿Con chaleco queda chulo? Vale, pues dejamos el chaleco y de pantalón Tiene más oscuro o más clarinchi No, el clarinchi Porque va como un poco a juego con el chaleco Y las zapatillas Negras o amarillas Las amarillas están molonas Vale, pues, venga, pues entonces le ponemos el chaleco Y, mira, está su casa Vale, bueno, tiene una casa bonita A ver, a ver Me gusta Vamos a explorar el robo Vamos por su cuarto, mira, podemos saltar Bueno, me imagino que ella será la princesa unicornio Digo yo, ¿no? Ahora lo veremos Ahora lo veremos Oye, ¿las habitaciones no se pueden abrir? No, no se pueden abrir Son privadas Vale, mira, podemos correr ¡Eh, mira, mira, mira! Qué bonitos los cuadros y todo, ¿eh? De caballo, mira qué bonito Sí, sí, de paisaje Libros Le encantan los libros Sí, sí Mira, qué buen paisaje Mira, es que vive como en una rama Vive como en medio del campo, sí La verdad es que está súper chulo A ver, vamos a ir al otro lado de la habitación Le gustan las plantas, como a mí Los ríos Mira, aquí hay otra ventana muy bonita Aquí hay caballos Sí Mira, pues vamos a ir a la planta de abajo Oye, la casa está guapísima Sí, sí, la casa es muy bonita, ¿eh? Está muy guapa Mira, mira los cuadros Bueno, pues estamos probando un juego nuevo Porque nos encanta explorar nuevos juegos Descubrir Y la verdad es que este tiene buena pinta, ¿eh? Mira, mira la... La mesa de comedor La mesa de comedor Aquí está la tele Un pedazo de tele Oye, me encanta la casa A ver, aquí si podemos entrar No podemos entrar Ay, qué rollo no poder abrir las puertas No, no podemos abrir ninguna puerta Hombre, a lo mejor conforme vayamos avanzando en la historia Podríamos abrirla Digo yo, ¿no? A ver, aunque creo que realmente El juego no va a abrir puertas El juego es más fuera, ¿no? ¡Eh! Mira, hay un caballo ¡Tiene un caballo negro! Venga, vamos al caballo Vale, pero en el otro lado a lo mejor había más cosas, ¿no? A ver, me voy a montar en el caballo A ver si me puedo montar Me monto en el caballo Qué bonito el caballo Mira, a ver Oye, y qué bonitos los gráficos también del juego, ¿eh? Porque están súper bonitos los caballos y todo, ¿eh? Mira, ahí he leído Furi Furi Es que el caballo creo que se llama Furi Sí Esta es como la herrería Mira, y ahí en la luz ¿Será para cambiar al caballo? A ver Voy a bajarme A ver si me puedo bajar del caballo ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué saltado! ¡Este caballo está todo loco! ¡Uy! ¡Oh, no! Oye, arriba sale una barrita con... Con energía, como con energía Creo que el caballo se de poca Habrá que adiestrarlo, ¿no? ¡Uh! ¡Amaestrarlo! ¡Ay, qué peligro de caballo! Lo que sea A ver Vamos a ver Dice cabalga hasta la herrería A ver, voy a llegar aquí a ver qué hay aquí Cuidado Cuidado con este caballo que está todo loco Vale, no puedo hacer nada No No puedo hacer nada todavía Cabalga hasta el marcador de la vieja herrería Vale, mira, aquí abajo hay como un mapa Uy, el caballo Abajo hay como... ¡Eh! Abajo hay como un mapa aquí Ah, vale Tenemos que ir hasta la herrería ¿Ven? Mirad Sí, sí, sí Ah, me voy a coger por aquí Por los montes ¡Oh, se te está acabando un poco la energía, eh! ¡Sube! ¡Uy, por los montes se te acaba la energía más! Sí, no sube No tiene tanta fuerza A ver Hombre, el caballo es muy bonito Hombre, y el caballo parece así como... Pura sangre Como pura sangre Sí, sí, sí Mirad las carreras que pega ese caballo Voy a cruzar por aquí Venga, por el río ¡Ay, qué te da miedo el agua! ¡No quiere, pobrecito! Sí quiere Bueno, vamos como nadando Como nadando Vamos a ir a la herrería A lo mejor el caballo necesita Que le pongamos... Eh... ¿Cómo se llaman las herraduras? Herraduras Puede ser, sí Porque el pobre abre mucho las piernas por dentro Ahí hay un puente Como si se resbalara Sí, no, porque va muy rápido Así va más lento Claro ¡A dope! A ver cuánto queda... Nos queda poco, ¿no? Ya vamos a llegar a la herrería Vale, vamos a ver Cabalga al marcador de la vieja herrería A ver qué nos encontramos allí Libby, creo que es aquella casa que hay allí Sí, sí, eso parece Vamos Allí como un marcador de luz también Me tiró por el agua Sí, había que cruzar ¡Ay, ahí el pobrecito! ¡Eh, te he ahogado! ¡No estoy! ¡Te ahogaste! ¡No estoy! ¡Ay, te he ahogado! ¿Qué me he caído? Y aquí se acaba la historia de la princesa unicornio ¡Murió ahogada! ¡Eh, eh, eh! ¡Que viene detrás! ¡Ay, que viene detrás! Vale, pues... La princesa unicornio se ha caído A ver, está la vieja herrería Vamos a ver... ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde? Libby, aquí ha pasado algo A ver, lo voy a tocar todo A ver, a ver Ahora está así toda despelucada A ver, caballo ¡Ay, mira! Aquí hay más caballo Es verdad que mira, mira ya, pobrecilla A ver Aquí, interactuar Esta es la vieja herrería Debería desmontar y buscar a orejotas A orejotas por la zona Hay que buscar a orejotas ¿Quién será orejotas? ¡Un conejo! ¡Hemos pensado los dos lo mismo! ¡Hombre, orejotas! En medio del campo Tiene pinta de ser un conejo Que tienen orejotas Pues la vieja herrería ¡Oye! ¡Anda! ¡Ahí es! ¡Este aquí abajo! ¡Este aquí abajo de ella! ¡Era un conejo! Será mejor que volvamos a casa de Paula Cuanto antes Su hijo y ella se alegrarán muchísimo De recuperar a orejotas sano y salvo Ah, es que había que... A lo mejor a alguien se le perdió a Paula ¡Ah! Se le perdió el conejo Vamos a ir a devolverle el conejo Vamos a ir a buscar a nuestra mejor amiga A Pauli A Paula A Paula, nuestra amiga A ver O sea que tengo una amiga Que se llama Paula Y ha perdido un conejo Vale, venga Pues vamos a ir a buscar a Paula A ver cómo es Paula Un conejo que se llama orejotas Oye, pues ya vamos descubriendo cositas en la historia A ver... Llevas a orejotas, ¿verdad? Sí, sí Lo llevas en el bolso Lo llevas en el bolso Lo llevas en el bolso Vale, vale, vale A ver, vamos Venga, pues vamos a casa de Paula ¿Cómo será Paula? Venga, hagan sus acuestas Rubia o morena Yo digo que morena Yo también digo que morena Y digo que va a ser una niña pequeña, ¿no? ¿Pequeña? ¿O adulta? ¿O adulta? No, no sé Ah, vale, vale Pues yo creo que va a ser de su edad Sí, igual que ella Sí, claro, claro Vale, vale, vale Será su amiga de clase Vale, vale Bueno, pues ahora lo descubriremos Vamos a ir al pueblo A ver Vamos al pueblo El caballo va rapidichi Es que más rápido no puede ir No, no No lo frenes, pobrecillo Ya ahora que había cogido Carrerilla Mira, allí está el pueblo Sí, ya se ve a lo lejos Se ve a lo lejos No sé por qué Pero me temo que vas a tener que cruzar de nuevo el río No Pues salto ¡Ay, el caballo! Pues salto ¡Eso salto! Salto otra vez que está gracioso ¡Oh! Mira, mira, mira ¡Oh my God! ¡Oh, el caballo, eh! ¡Oh my God! ¡Eso salto la da! Está guapísimo Vamos a correr por el camino Está guapísimo Mira, mira, mira Salta, salta A ver si conseguirá saltar todo el... Todo el... ¿El árbol? ¿El río? Todo el río No, imposible, imposible De un salto no salta todo el río, ¿no? Mira, mira, mira Oye, el caballo es guapísimo Sí, que... Oye, no tiene nombre Fury era, ¿no? Fury, Fury, Fury Se llama Fury Bueno, vamos a... Voy a dejar de hacer experimentos con el caballo ¡Yuh! ¡Ole! ¡Ole! Mira que arte ¡Ole! ¡Ole ese caballito! ¡Tir, tir, 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 tir! Vamos a ir a casa de Paula A ver si nos marca el marcador Vale Estoy deseando conocer a Paula A ver... ¿Dónde está Paula? Oye, qué chula la ciudad Mira, mira ¿Has visto? Mira la ciudad Bien, bien Paula vive aquí en esta calle Aquí está Paula ¡Ah, pues era adulta! ¿Dónde está? No la veo Aquí, aquí ¡Ah, esa es Paula! A ver, vamos a hablar con ella A ver, vamos a ver a Paula Hola, amigui Hola, Paula Buenas noticias Te traigo arejotas Lo he encontrado Luna, no me digas Mi hijo se va a alegrar muchísimo Nos llamamos Luna O sea que nosotros nos llamamos Luna Una cosa más Encargué 30 miniaturas de unicornios Para promocionar nuestro maravilloso pueblo Pero el proveedor las ha perdido Hay que encontrar 30 miniaturas Está desaparecida Es una pena Si las encuentras Tráemelas, por favor Por cada 10 que encuentres Recibirás una recompensa Claro, déjalo en mis manos Dice Cabalga hasta el marcador De fuera de tu casa O sea que Paula era la mamá De una chica Que había perdido a su conejo Y ahora nos hemos enterado Que están Mira, aquí hay caballos Sí, qué bonitos Mira, mira cuántos caballos Están promocionando el pueblo Con figuritas de unicornios Y ahora se han perdido Y hay que encontrarlas Mira, mira qué bonitos los caballos Guau, me gusta el marrón Ay, no puedo pasar Guau, y has visto ese con manchas Sí Y rubio Qué bonito Mira, y este es medio medio Qué guapo Medio negro, medio con manchas Y este así como rubio Rubio, rubio Como el cocoro Sí Cocoro en caballo Vamos a ir a casa Vamos a ir a casa A ver, vamos a ir a casa Vale Ay, cuidado Es que el caballo creo que se ha enamorado No se quiere ir Sí, sí, sí Se ha enamorado del de manchas Furia, furia Nos tenemos que ir para casa Vamos Mira, aquí hay Como un riachuelo Como un lago Sí Un lago, sí Un lago Oye, los paisajes y todo Están guapísimos Chiqui La verdad es que te has currado el juego Que me has traído hoy Porque me está gustando un montón A ver, yo sé que a ti Te encantan los caballos Y por eso Y los unicornios Sí, los unicornios Los unicornios Pero los unicornios Todavía no ha aparecido Todavía no ha aparecido el unicornio A ver, tenemos que ir a casa Vamos a ir a casa Mira qué bonito el puente Bien Oye, me encantaría conocer este pueblo En la vida real A ver Es muy chulo Voy a ver ¿Eso qué son? ¿Toros? ¿Vacas? ¿Vacas y toros? ¿Vacas o toros? No tengo ni idea Venga, salto, salto, salto No, no estés loco Yo No, loco Son vaquitas Las has asustado Me intento montar una vaca Sí, hombre No creo, ¿no? Es imposible, ¿no? Lo voy a intentar Mira, nos llamamos Luna Que lo sepas Ya tenemos nombre Luna caballos No, no me da nada Ah, no, se van corriendo A ver, a ver ¿Te imaginas que me puedo montar una vaca? No, se van corriendo Se van corriendo Pero están bien hechas, ¿eh? Como salen corriendo y todo, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, vamos Venga, seguimos Seguimos para casa Mira, hay más vacas Sí Pues mira, aquí tienen la puerta abierta Yo no sé por qué no salen Porque no se quieren escapar Son miedosas A ver, mira Aquí está nuestra casa Hemos llegado rápido A ver Vale A ver qué tenemos que hacer ahora Cabalga hasta el marcador de fuera de tu casa O sea, que será ese Este, o creo que está en rojo, ¿no? Debería estar en rojo ¿Crees? Sí, debería estar en rojo, allí Allí, allí, allí ¿Vale? A ver A ver qué pasa ahora Vamos a ver Aquí hay... Ah, que estos son los que hay que encontrar Los marcadores que hay que encontrar Los unicornios Sí, los unicornios Capítulo 4 El escudo del guardián A ver, vamos a ver El escudo del guardián Oye, like si quieres que continuemos Toda esta aventura Hasta el final Porque tenemos un montón de intriga ¡Eh! 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 ¡Luna! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eso qué? ¿Un unicornio? Un unicornio Oh, entonces no era un sueño Oigo al unicornio llamándome Tengo que cabalgar hasta el unicornio Y ayudarlo Hay un unicornio ¡Lidi! O sea, que ella pensaba que era un sueño Que soñaba con un unicornio Que le pedía ayuda Pero no es un sueño No es un sueño Hay un unicornio en peligro Y ella tiene que salvarlo ¡Luna! El unicornio la llama Ah, es que... Mira, está allí Pero desaparece ¿Cómo? A ver, es que solamente oímos Cuando habla Aparece en el mapa Sí, sí, sí Pero cuando no habla no aparece Oye, pues hay que estar pendiente En qué parte del mapa aparece Para encontrarlo Vamos a encontrarlo Allí hay algo Allí hay como una bola Iluminada ¿Lo ves? Sí Que parece el sol Sí, parece como mágico Y los unicornios son un poco mágicos Así que... Vamos a ir ¡Luna! Vamos A ver si La princesa unicornio Bueno, energía del suscriptor Para que lo encontremos Libia, a ver si la princesa unicornio Es el unicornio Que es una princesa No nosotros Ah, no puede ser ¿Y si el unicornio es una princesa? ¿Creéis? No lo sé, no lo sé Pero podría ser O ella es una princesa O a lo mejor ella es una princesa Perdió la memoria Se la ha olvidado Y el unicornio la está llamando Ah, pues puede ser Para que recobre la memoria Y se acuerde que ella era princesa O algo A ver Luna Interactuar Vamos a interactuar A ver aquí A ver ¡Eh! ¡Ay, me quiero montar! ¿Qué está ahí? Me quiero montar ¿Qué lo ha encontrado? Me quiero montar Sube al homo del unicornio Sube, vamos A los homo del unicornio Que me monto ¡Qué bonito! Mira, mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es precioso ¡Olé! 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 ¡Oh, my, qué! ¡Qué guapo es el unicornio! Me he montado en el unicornio A ver, Libia ¿Habéis visto qué bonito es? Libia, vamos a cabalgar Encima del unicornio Vamos a ir a un sitio Súper mágico ¡Qué chulo! A ver, de momento Está guay el juego De que Estás en con caballo Y ahora encuentras un unicornio Y además la forma en que lo has encontrado Es como chula Porque Es como historia Es una historia Estamos descubriendo al personaje ¡Mira! No Mirad Mirad ¿Vestida de princesa? ¿Quién se ha vestido de princesa? No ¡Mira, mira qué bonito! ¡Olé! ¡Qué ropa tan chula! ¡Olé! A ver, tengo que ir atrás Tengo que ir para atrás A ver El unicornio es muy guapo, ¿eh? Sí, mira qué chulo A ver ¡Qué chulada! Tengo que encontrar el escudo, ¿no? Parece ser A ver ¡Eh! Mira, es que como que ¡Eh! Salta y tiene estrellitas Y es como que viajamos al pasado Mira, allá al fondo ¿Tú crees? Mira, aquí hay más cervatillos Libres Sí, 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 sí Mira, y allá hay como Como una Una especie de casa Una aldea, ¿no? Una aldea Como una aldea, sí Una aldea De la época medieval Mirad ¿Creéis que hemos viajado al pasado? Si no hemos viajado al pasado Con el unicornio Hemos viajado a un mundo de fantasía, ¿eh? A ver, vamos a ir a O sea, que tú crees que no estamos en el mismo mundo de antes Creo que no ¿Qué creéis vosotros? Dejadlo en los comentarios Creo que estamos en un mundo de fantasía Mira, ahí hay un marcado rojo A ver, vamos a darle A ver Hay muchos escudos Espaciados por la zona de búsqueda Hay que recogerlo Tienes el poder del guardián A ver, encuentra el escudo Encuentra el escudo del guardián del mundo de ensueño Estamos en un mundo de ensueño Te lo dije, te lo dije Te lo dije Muy bien Pues hay que encontrar el escudo del guardián Wow Encuentra el escudo Usa las indicaciones A ver Wow, está en esta parte de aquí Venga, todo el mundo con los ojos Sí, todos, todos Aquí hay algo Ahí hay algo ¿Va a ser eso? A ver Eso es un escudo Sí, pero este a lo mejor no es, eh Eh, aquí hay otro Encuentra el escudo del guardián Vale, pues todos con los ojos bien abiertos Ah, mira, hay varios escudos Sí, son diferentes Este no es Ah, tiene que tener la misma forma Tiene que tener forma de caballo Vale, vale, vale Eso tampoco Pero lo podrías pillar A lo mejor te dan puntos o algo por pillarlo A ver, a ver Vamos a mirar aquí en el pueblo medieval Estamos en el mundo de Un mundo de encanto Eh, allí, allí al fondo Eh, eh, a ver Aquí puede ser No Allí al fondo Sí, ahí hay un montón Veo algo que brilla Veo algo que brilla allí al fondo Puede estar allí, eh Voy a ir directo ¿Creéis que estará allí? Energía del suscriptor Para que encontremos Voy a ir directo A ver, aunque aquí hay muchos escudos A ver Oye, me encanta haber descubierto un juego nuevo Y encima está súper bonito Like si te está gustando Comenta, comenta también Mira, aquí hay otro escudo A ver A ver si es ese No No, ese no es Vamos a buscar un escudo con unicornio Mira aquí A ver Otras chozas Aquí A ver, aquí Hay por todas partes escudos Ese no era No, aquí hay algo que brilla Aquí este Ese va a ser Este brilla Hombre, si brilla tiene que ser Este brilla Venga, vamos Vamos Mira cómo brilla Lo he cogido Y ahora hay que llevarlo A ver Lleva el escudo del guardián Al punto de entrega Ah, decía que si llevábamos los escudos Tendríamos recompensas Allí, allí, allí Allí hay una luz rosa Libby Vale, vamos Vamos a ver Allí, allí tiene que ser Tengo el escudo Tengo el escudo Vale, a ver qué pasa Qué maravilla, Luna Has encontrado el escudo del guardián Del mundo de ensueño Y lo has traído al punto de entrega Gracias Te has dado tu Con qué haces tu recompensa Toma Tu recompensa Rebeca necesita tu ayuda Ve cabalgando a verla Cuando la hayas ayudado Podré volverte a llamar A llamar Baja ahora, hasta pronto No, no me quiero ir Unicornio Oh my name El mundo de fantasía Bájate Bájate porque Por lo visto Tenemos que continuar La misión Nos vamos del mundo de fantasía Libby, nos vamos Oh, espero que no Espero que no se nos quite la ropa No Se nos quitará la ropa Energía del suscriptor Para que no se nos quite la ropa Por lo menos la ropa Que está súper chula Libby, es que está preciosa Rubia con su melena Con su Bueno Si queréis que continúe esta historia Dadle like a este vídeo Comentad Qué creéis que va a ocurrir ahora Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete